La entrada y salida de alimentos y de la población en general es vital para el desarrollo y sobrevivencia de las comunidades rurales. Es por ello que los habitantes de la vereda La Magdalena decidieron volver al denominado convite para mejorar las condiciones de su principal vía de acceso. Bueno, lo que pasó fue que surgió la necesidad de que la comunidad nos juntáramos aquí porque la carretera está muy mala. Entonces estamos obligando a ver si le damos una trabajadita aquí al menos a destaparla. ¿Qué es lo que más sale de aquí de la vereda hacia el pueblo? Por aquí pues ahí siempre se cultiva mucho el hulo, se trabaja la mora, el ganado también sale, ganado de acá, y la agricultura. Si bien la comunidad se reúne y hace esfuerzos, muchos de ellos apoyados por los finqueros y empresas agropecuarias apostadas en su territorio, necesitan garantizar una mejor intervención. Es por ello que hacen un llamado al gobierno local. A ver si nos colaboran con la maquinaria, siempre hay mucho tubito, mucha ahorita por ahí para hacer, que nosotros reunidos ya no somos capaces de terminar, ya necesitamos como ayuda de la administración de que nos den una manito porque aquí pues sabemos mucha gente y necesitamos bastante la vida. Esperamos que todos los finqueros nos colaboren y sí para poder darle un mantenimiento a la vía y desde la administración también necesitamos que nos apoyen con la maquinaria, que por la carretera está en muy mal estado. Aplaudimos esta iniciativa que debería ser replicada en cada una de las comunidades. Invitamos también a la administración municipal y demás organizaciones a unirse a estas propuestas como eslabones que pueden aportar para el progreso de todo el territorio.